TV Canal 49 Muy buenos días Hermano, muy buenos días Informemos a la población, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas acerca de la implementación de la cancelación Esto por código ¿Cuál es el detalle, hermano? Un saludo cordial, Wilma Un saludo cordial también a todos los oyentes a todos nuestros amigos que nos siguen y así también a toda la población Mire, el Servicio Plurinacional del Registro de Comercio ha iniciado operaciones el 1 de abril del año 2022 y prácticamente al 28 de febrero de esta gestión hemos cumplido 11 meses de servicio Es una nueva entidad que está a cargo de mi persona y nos hemos fatigado, nos hemos preocupado por facilitar a todos nuestros usuarios, a los emprendedores la posibilidad de generar trámites pues sin burocracia que sean facilitos de hacer porque antes se decía que hacer empresa en Bolivia era muy difícil ahora en el CEPREC, en esta nueva entidad podemos obtener o registrar una empresa por ejemplo, unipersonal en 24 horas y además a un costo muy reducido antes se cobraba 260 y con esta nueva entidad pública el costo es de 130 bolivianos pues nuestros emprendedores nuestras nuevas unidades económicas pueden generar un trámite de manera virtual desde su domicilio, desde su oficina incluso desde un teléfono celular tenemos incluso información de unos compañeros que en la línea del teleférico han creado una empresa que bajaban del alto al centro entonces es importante mencionar que hemos utilizado tecnologías de punta y actualmente pues estamos implementando una nueva modalidad de pago que es el código QR este código QR prácticamente está actualmente siendo utilizado por todos los centros comerciales por nuestras caseras incluso en los mercados podemos utilizar este código QR y por qué no en el CEPREC que nuestros usuarios que habitualmente hacen trámites en el CEPREC así también como las nuevas unidades económicas van a poder hacer cancelaciones de los trámites por esta nueva modalidad de pago entonces el 6 de marzo se está poniendo en vigencia esta forma de pago que es muy sencilla tiene una respuesta rápida se activa el trámite y nuestros usuarios van a recibir su matrícula de comercio en su correo electrónico para poderlo visualizar firmar contratos incluso con el Estado entre particulares pues estamos facilitando al sector empresarial a los emprendedores aquel comerciante que hace negocios un dinamismo pues con las nuevas tecnologías hermanos si me permites podemos detallar para la población para nuestros hermanos emprendedores microempresarios ¿cómo pueden ingresar? claro que sí pues lo primero es entrar a nuestra página web al cprec.gov.bo pues por ejemplo si desean inscribir una empresa unipersonal de una sola persona tienen que dirigirse al trámite 1 el trámite 1 es crear una empresa unipersonal se llena el formulario con los datos de la persona correo electrónico teléfono domicilio y así también se describe la actividad económica que va a realizar y cada cada persona que crea una empresa debe habilitarse en ciudadanía digital es importante ya que con esta ciudadanía digital se puede validar el trámite así como una una cédula de identidad virtual estaríamos confirmando el cprec con quien estamos trabajando al otro lado de la línea pues se habilita el formulario se aprueba y se pasa una pasarela de pagos actualmente la pasarela de pagos tiene la modalidad de poder hacer una transferencia con el código CPT a través del banco unión con un iplus o la opción de que el usuario puede ir a cualquier sucursal del banco unión y pagar el costo del trámite así también está habilitado el pago por tarjeta de débito o de crédito y ahora a partir del 6 de marzo se ha habilitado también el pago mediante el código QR entonces ya tenemos una tercera opción en nuestra pasarela de pagos que puede utilizar el usuario para poder cancelar su trámite y apenas pueda escanear el banner del código QR el usuario pues en este banner se va a poder confirmar el costo que está pagando el tipo de trámite que está generando y la fecha de transacción y prácticamente una vez haga clic nada más se ejecuta la transferencia y el usuario va a recibir en su correo electrónico la confirmación del inicio del trámite y dentro de 24 horas reciban su matrícula de comercio en su correo electrónico hermano muchas gracias ¿cuáles serían las recomendaciones para la población o tal vez algún dato que se ha olvidado informar a la población ya que también en este momento nos están viendo desde diferentes lugares a nivel nacional bueno las recomendaciones que un poquito primero indaguen nuestra página web el cpref.gov.bo puedan ver también nuestros tutoriales que ya están en redes sociales para ver cómo proceder con este pago de código QR y las recomendaciones es pues a toda la población emprendedora a todos nuestros comerciales a nuestros amigos que hacen negocios es pues que su negocio deben visualizarlo mostrarlo e inscribiéndose en el registro de comercio porque prácticamente estar en nuestra base empresarial es visualizarse porque cualquier tercero que quiera hacer algún negocio con una empresa o un emprendedor pues lo va a poder va a poder confirmar en esta entidad que se encuentran debidamente inscritos acreditados por el Estado muchas gracias por la cobertura los invitamos también a visitar nuestras oficinas en la Ciudad del Alto en La Paz en el Teleférico Rojo estamos así también en el centro de La Paz en la calle 6 de Agosto en el edificio 2255 pues invitamos a toda la población a visitar nuestras oficinas muchas gracias hermano hasta un próximo contacto un gusto saludarla muchas gracias muy buenos días gracias 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 gracias